Sean todos bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de una de las regiones que estoy seguro es de las favoritas de muchas personas. Así es, vamos a comentar sobre lo mejor y lo peor de la región de Yoto. Este sería el segundo video de esta pequeña sección en el canal hablando sobre lo que me gusta y lo que no de algunos juegos. En si este es el segundo video que hago de esta serie y como dije en este primer video, esto es básicamente mi opinión, puede estar bien, puede estar mal. Bueno, no deja de ser algo que yo estoy diciendo y ya está, no tiene por qué ser lo correcto, ¿no? Así que, pues bueno, igual si tiene algún comentario o queja, lo que sea, puede dejarme un comentario y ahí lo discutimos. Una vez dicho esto, empecemos con el video. Ok, el primer punto serían los lugares de interés. En sí, a lo que me refiero con lugares de interés es que en la región de Yoto cuenta con muchos lugares de los más interesantes y misteriosos que seguramente muchos no les dimos demasiada importancia ya que en la historia principal pasamos un poco del lado de esos lugares. Pero en lo personal me encanta que haya lugares así en los juegos. De primera tenemos las ruinas alfa, lugar donde podremos resolver algunos acertijos para acceder a zonas ocultas y atrapar al misterioso Pokémon Unown. Además de que hay algunas salas donde podremos conseguir objetos curiosos, no son de lo más interesante, pero pues el chiste es que hay lugares como ocultos, secretos, que podemos acceder a ellos si investigamos un poco en esa zona. También está el Encinar donde pasan algunos eventos que, pese a ser eventos de Wi-Fi o eventos en línea que necesitan cierto objeto para que se liberen, están bastante geniales. Bueno, uno de mis eventos favoritos del Encinar es el evento de Celebi en el cual podemos viajar al pasado y podemos ver un poco más acerca de los acontecimientos que ocurrieron antes de la historia del propio juego. De cómo Giovanni se va y tal, hasta podemos tener un combate contra él, aunque no es con los equipos sino con Celebi, pero igual el evento está bastante bien. También hay muchos otros lugares que no me quiero extender demasiado, pero igual los quiero comentar que son el Parque Nacional, la Torre Belsprout, Torre Quemada, Guadira Dragón, las Cataratas Toho, el Monte Plateado, el Lago de la Furia, entre muchos lugares más. Bueno, el siguiente punto que quiero mostrar en lo mejor de la región de Yoto, puede ser algo tonto, pero a mi parecer o en lo personal me encanta. Y es que en los remakes podemos tener a nuestro Pokémon afuera de la Pokémon, o sea, tenerlo a tu lado, viajar con él y que se vea y poder conversar. Bueno, no tanto como eso, porque no puedo hablar del Pokémon, pero pues podemos interactuar con él, además de que en ciertos lugares, dependiendo del Pokémon, del tipo o en sí, un Pokémon específico, pues tenemos diferentes reacciones del Pokémon a la zona en la que estamos, lo cual lo hace bastante genial. También algo que quisiera comentar aquí es que hay que darle las gracias a los que serían sus antecesores del Remake, que sean Diamante y Perla, porque se implementó una función parecida a lo que vimos ya como resultado final en Pokémon Headgold y SoulSilver, que fue en un pequeño parque donde podíamos sacar a algunos Pokémon, no eran muchos, de hecho eran muy pocos y ningún Pokémon de esos tenía en el equipo, ¿verdad? Pero podemos sacar a un Pikachu, un Pachirizo, algo así, y básicamente era la misma mecánica, o sea, pasear por una zona, que podemos hablar con el Pokémon, encontrar algunos objetos y tal. O sea, esa idea de sacar al Pokémon es una idea que, la verdad, estoy seguro que muchos hubiéramos querido desde antes, o que se mantuviera, pero lastimosamente no se mantuvo, aunque en Pokémon Let's Go sí tenemos esa función de que podemos sacar al Pokémon, y pues la verdad está bien, o sea, entre más cosas, aunque sean pequeños, pues se agradecen, ¿no? Y esta es una de las funciones o mecánicas, o fórmulas, o no sé cómo quieran llamarle, que más me gustó de estos remakes de Pokémon Headgold y SoulSilver, así que, pues bien, bien por Game Freak y por Pokémon. Ok, pasamos al siguiente punto, que sería algo que seguramente todos estaban pensando, y es el hecho de que en la región de Yoto podemos pasar a otra región, o sea, podemos viajar a una segunda región después de acabar la región principal, la historia principal, y ahí podemos hacer un viaje a la región de Kanto. El punto más fuerte que tiene la región de Yoto para mí siempre será el hecho de tener la posibilidad de viajar a otra región. Esto, además de aumentar la duración en el juego, nos da la oportunidad de retar de nuevo a los líderes de Kanto, además de que los entrenadores estarán a un nivel bastante alto, por lo que podemos disfrutar de un buen desafío al recorrer la región de Kanto. Estoy seguro que más de uno pensó, o tuvo la idea, o el deseo, en el anhelo de poder viajar a otra región en futuros juegos que salieron de la franquicia de Pokémon. En sí, es una idea que espero Nintendo, bueno, Nintendo no Game Freak, no haya descartado, porque en serio, el hecho de poder viajar a otra región después de haber concluido tu viaje en la primera región, o sea, en la primera región si la hacen bien, se siente una satisfacción terminarla, pero igual no es lo mismo el que la hace estancar en una región a poder ir a viajar a varias zonas diferentes, o sea, expandir tu universo, eso está genial, y pues es una lástima que ya no lo volvieran a implementar, y bueno, es una idea que esperemos que, como en Spade, por un escudo, pues lo meta, ¿no? Estoy a China. Ok, pasemos a la sección de odio, bueno, no de odio, básicamente lo que no me gusta tanto de la región de Jotun, al principio se me costó un poco elegir o pensar en qué es lo negativo de la región, sí tenía algunas cosas, pero eran como muy mínimas, y tampoco me iba a extender demasiado en explicarlas, pero luego ya encontré algunas que, una de ellas sí, siempre me quejo que juego este juego, y otras que, de repente, cuando me pensé o empecé a analizar lo que sería la región de Jotun, dije, ah, pues esto puede ser un problema o algo que en sí me molesta, así que bueno, vamos a empezar. Lo que quiero exponer aquí es sencillo, es básicamente que siento que la región de Jotun es, o más que enfocarme en la región, me quiero enfocar en los juegos. Los juegos en sí de Jotun, Pokémon oro, Pokémon plata, serían los juegos más cortos, si le quitáramos Kanto. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que siento yo que Jotun depende mucho de su región hermana, de su región vecina, que es Kanto. En sí, el camino o la aventura que tenemos recorriendo la región de Jotun, siento que es muy corta. Los tramos entre ciudad y ciudad son demasiado pequeños, casi no hay mucho que explorar entre ruta. Sí, sé que me contradigo de que al principio dije que había muchos lugares de interés, pero no me refiero tanto a lugares, sino exactamente en el espacio en donde movemos al jugador, pues las rutas son demasiado cortas en ciertos tramos, aparte de que prácticamente hay gimnasios que están literalmente pegados, o en la historia, en lo que estamos avanzando, un gimnasio, enfrentamos a un gimnasio e inmediatamente enfrentamos a otro. A eso me refiero con corto o pequeño, porque sí quería llamar a este punto que la versión de Jotun era muy pequeña, pero viéndolo geográficamente o viendo el mapa, no se ve nada pequeño, se ve bastante completo. En sí, lo que quiero llegar es que Jotun no sería tan popular o no sería tan querida, si no fuera por el hecho de que podemos viajar a otra región, y eso aumenta la duración del juego. Tampoco es que la región de Canto agregue demasiada duración a los juegos, viajamos directamente a cada gimnasio a retarlo, y no hay muchos eventos de por medio, así que no es que aumenta demasiada la duración, sí que aumenta un poco, hay bastantes combates interesantes, una segunda vuelta con la liga Pokémon, con Pokémon diferentes de todas las regiones, también tenemos el monte plateado, en combate contra Red, pero en sí el juego no es demasiado largo, y si no fuera por Canto, el juego sería muchísimo más corto de lo que ya es, así que, bueno, ese es un punto un poco raro, lo quería comentar, es algo que siento yo que tenía que comentar, pero no sabía cómo exponerlo, así que espero que en edición lo haya puesto bien, no sé ni cómo lo dije, ni cómo lo edité, pero bueno. El punto de los entrenadores. Esto es algo de lo que siempre me he quejado, y siempre me quejaré, cuando juegue a Pokémon Oro o Pokémon Plata, Head Goals o Silver, ya me entienden ustedes. Tampoco sabía cómo ponerle a este punto, no sabía si ponerle niveles sin sentido o dificultad random, bueno, déjenles que explico bien. Yo siempre me he guiado por los niveles de los gimnasios, para saber si hubo bien en cuanto al nivel de mi equipo Pokémon. Ya saben, el líder tiene, por ejemplo, Pokémon de nivel 13 a 15, por ende, en las siguientes rutas nos enfrentaremos con entrenadores de este nivel, un poco más, un poco menos, pero guiándome por el nivel del líder de gimnasio. Y conforme vayamos avanzando, irán aumentando el nivel. Pues en estos juegos pasa algo raro justo a llegar a la mitad del juego. Al ir al lado derecho de la región, donde está Ciudad Iris, nos encontraremos con algunos entrenadores que tienen unos Pokémon un poco débiles. Es como si hubiera sido un Erfeo o algo, pero los Pokémon de los entrenadores no superan el nivel 20. Y el problema viene de que venimos de enfrentarnos a una líder de gimnasio que tenía un Pokémon a nivel 35. Y ustedes dirán, pues, ¿cuál es el problema? ¿Tampoco es tan exagerado eso? El problema es que esto hace más complicado estudiar este nivel a nuestros Pokémon y que lleguemos con un nivel muy bajo a lo que queda de la región, de la historia. Más que nada de cara a la Liga Pokémon, donde en su calle Victoria ni siquiera hay entrenadores con los cuales poderle velear por el sur de nivel. Por lo que llegaremos sí o sí con un nivel un poco bajo a la Liga. Tal vez no es tan exagerado, pero todavía recuerdo la primera vez que jugué estos juegos, que por lo mismo de que no habían muchos entrenadores o que los entrenadores tenían Pokémon bastante bajos, luego agreguenle que en la calle Victoria no había entrenadores, pues, un repelente, llegaba super rápido sin tener que pelear, y llegaba con Pokémon de nivel 35, 30, 40 máximo, y que el Pokémon más fuerte de la Liga de Pokémon es subir al 50, pues, era una gran desventaja. Entonces, tenía que levelear, levelear fuera de acá, madre y vecina. Pues, tenía que subir de nivel con los Pokémon de ruta, y eso era un fastidio, pero fastidio, fastidio, porque los niños Pokémon tampoco querían demasiada experiencia, o sea, eran horas ahí tratando de levelear, y pues, es una queja que he tenido guardada siempre de estos juegos, y es algo que me molesta. Y ustedes dirán, pues, es que no es tan exagerado eso, pero, a mí sí me molesta, y mucho, 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 mucho. El tener que levelear, pues, no, es algo que me agrede demasiado, por eso yo procuro no saltarme ningún entrenador, pero es un desbalance bastante raro. Yo atribuyo esto, o más bien, yo sugiero, o digo, que pasa esto, porque justo cuando llegamos a Ciudad Iris, como que no hay un bloqueo a donde podamos ir, justo en Ciudad Iris conseguimos el sur, y podemos explorar lo que sería el lado derecho, avanzar por unas cuevas y tal. Entonces yo supongo que cuando diseñaron el juego, pensaron, pues, vamos a darles libertad para que el jugador pueda avanzar a donde él quiera. Llegamos al último punto, llegamos al combate legendario, al combate que se quedó grabado en nosotros la primera vez que lo jugamos. El ganar o perder en este combate no sabría decirles si todos llegamos a perder, pero al menos yo sí perdí, yo sí admito que perdí más de una vez en esta batalla campal. Me refiero al combate que tenemos cara a cara contra el Miltank de Blanca, o como yo le llamo, el Diablo. Este punto lo quería mencionar, pero no diría que es malo en sí, solo que lo quería mencionar en este video, y tampoco lo voy a poner como lo mejor de Yoto, pero, pues bueno, lo daríamos aquí y ya está. Y no es que sea malo el combate, ya que podría considerarlo un desafío extremo a nivel Dios en esos días. Él me hizo un Pokémon con buenas estadísticas, como es Miltank, con una muy buena velocidad, y el Méndigo Pisotón que te hacía retroceder. A mí la verdad, lo que más me molestaba era el Méndigo Pisotón, pero algo que también me molestaba mucho era la Méndiga Rodada que tenía, Rodada, eh, Desarrollada, que tenía el Miltank, que destruía los Méndigos Equipos, de no podíamos hacer nada, sería invencible esa cosa. El caso es que lo peor, sin duda, es el hecho de que una vez ganas el combate épico, una batalla contra el diablo que te dejó a tu equipo en un estado de emergencia, y que de repente la líder empiece a llorar, porque perdió, y de Pilón que no tiene la medalla. Obviamente te la da después, ¿no? Pero a mí se me hace una falta de respeto que después de todo lo que te costó conseguir la hechosa medalla, una y otra vez habíamos perdido, que la doña esta, doña, la muchacha esta, se ponga a llorar de la nada, y no te la quiera dar, o sea, aquí estamos jugando. De hecho, no es la única también, esta deuda, que pasa algo parecido, de que no nos quiere dar la medalla, en este caso no llora, pero, pues, no nos da la medalla por arriba, ¿no? Porque la ganamos. Pero en sí, esto, les digo, no es que lo quisiera dejar como lo peor, pero, es como una pequeña frustración que tengo ahí dentro, igual que el punto anterior, ¿no? Y, pues, es algo que quería mencionar, además de que estoy seguro que muchos hubieran querido que lo mencionaran. Y, pues, hasta aquí, lo mejor y lo peor de la región de Yoto, en sí, la región de Yoto, pues, a pesar de ser algo pequeña o corta, en este caso, pues, cuenta con varios lugares geniales, fue una región que en sus juegos incluyeron muchos cambios para bien, como la crianza de los Pokémon, el Pokémon, animaciones en los combates, que eso es algo que tal vez hubieran puesto en lo mejor que se me pasó, ¿y? Pero igual, las animaciones en los combates que animación, animación, pues, es al principio cuando sacas al Pokémon y solo en Pokémon Tristar, si no estoy mal, pero igual, es una animación bastante bonita, una muy buena banda sonora, como todos los juegos de Pokémon, tiene una muy buena banda sonora, y el último rival que en sí es un rival rival que no acepta con que amiguitos y todo eso, es un rival que te quiere superar y que tiene un gran desarrollo en la historia, así que, pues, yay, Silver Pro. Bueno, sé que esta región es la favorita de muchos de ustedes, así que espero les guste el video y me comenten lo que más les gustó a ustedes y qué opinan de lo que comenté en este video. También les recuerdo que está la primera parte o el primer episodio, video, de esta serie que sería lo mejor y lo peor de canto, está en la descripción y también aparecerá al final de este video ahí en pantalla y otra, pero bueno, para que pasen a verlo y recuerden que pueden apoyar el video si quieren que pronto haga el video de la siguiente región que sería joven y pues sin más que decirme, espero, nos vemos en otro video. Adiós.